Maravilloso ¿Cómo vamos? Fantásticos todos Sí que sin gustarme el jersey ese, pero bueno Bajemos para abajo, pero no sé por qué me han subido ahí arriba Al área 8 para tener que bajar al área 12 o 11 creo que debe ser Siento un objetivo en un área encima nuestro Ya gato, pero creo que estás sintiendo Al objetivo que ya hemos luchado contra él Tienes que mirarte lo de las sensaciones Muy bien, vamos para arriba, de eso nada Vamos para abajo porque no sabéis cómo funcionan estas cosas De verdad Bien, y ahora sí Dejadme decir a mí qué paso soy yo el líder, se supone Que no me hacéis ni el más mínimo caso Estos pisos ni siquiera los he llegado a visitar Porque pasé de ellos Dije ya no hace falta, otro día Y nunca lo hice Según mis investigaciones No nos quedan más áreas Esta es la ruta final Uy, no podemos perder los nervios ahora Vamos para, sí, es la ruta final De este bloque de pisos Pero vamos que todavía quedan más bloques Que no os emocionéis Esto es como Tartarus Esto no termina nunca Y he decidido que va a ser por aquí No es Jope, vale Siempre elijo los mejores cambios Buenos días, caballero No es por aquí tampoco Ahora sí que me he perdido Hielo y fuego Me pido hacer el fuego yo Tengo a alguien que tenga maragi Vaya que sí tengo Pero esta persona creo que es lenta Y ahora Tú vas a hacer el hielo Y ya está Trabajo en equipo Es lo que funciona Cuenta abajo Y tú sigue Adornando la imagen Akechi Tan fácil, ¿eh? Lo puedo ver en tu cara ya Pero lo que no puedes ver Es donde No, ¿no puedes analizar este piso? Tiene que haber algún desvío aquí Ah, es que hay un desvío aquí Mapa más extraño Y no es por aquí Pero hay cofres Me siento ligeramente tentado a volver Buenos días Voy a darle vueltas Pero nada Tampoco va a haber gran cosa en los cofres Hemos jugado bien al despiste Ya no me analizas pisos nunca Futaba ¿Por qué? Es algo que hemos dicho Algo que hemos hecho Te hemos ofendido de alguna forma Cuando dijimos que no eres suficientemente buena Para usar tus chetos En contra de los chetos del otro Porque sus chetos son mejores Te ha ofendido Y ya no nos analizas los pisos Que es básicamente usar chetos En este juego Sigamos yendo de forma aleatoria Sin rumbo por mementos ¿Qué es lo peor que...? ¡Uh! Tú sí que eres nuevo Ven aquí, compadre ¿Eres nuevo? O a lo mejor es el mismo De la última mazmorra ¡Orden y poder! Creo que es la primera vez que lo haces Ha cambiado el conocimiento a nuestro favor Hablar Directamente punto débil para empezar Mi nombre es piedra de la... Como sea Me voy a volver una nueva parte tuyo Gracias Ha sido fácil de comer A lo mejor es nueva, nueva ¿Tengo huecos? Creo que no tengo huecos Vamos a ver ¿La piedra la tenía ya o no la tenía ya? Generalmente cuando la tengo ya Me dicen una frase del tipo ¡Uh! Otra vez tú O algo por el estilo Me voy a librar de Suzaku, supongo Así que eso La que menos nivel tenga Esto ha sido inesperado Luego tengo que hacer las fusiones No están hechas todavía Porque vamos a la mazmorra Y a ver que fusionar Dejar huecos Y hacer muchas movidas Con las personas Pero no las he hecho aún Evidentemente ¿Tienes la que tiene forma de diamante? Tengo la que tiene forma de diamante Y otra que tiene forma Creo que de corona O de collar Tengo dos o tres de ellas Y ahora también tengo la piedra Del riñón Lo cual está bien Bueno, no ha sido... No hemos hecho el viaje en balde En este piso Parece distinto Ahí abajo ¿Qué es? Estoy seguro de que lo que buscamos Está cerca Ya casi estamos allí Claro, como que estamos Va a ser el piso 11 O 12 El siguiente Vamos ya Más claro Que el agua Pero pensaba que esta piedra A lo mejor la tenía ya No sé si quiero enfrentarme Al tipo ese de rojo Me da mala espina No sé por qué Es una intuición Buenos días Tú vas a ser alertado Por el de atrás Así que Voy a acabar luchando Contra ti Qué demonios Voy a hacer justo Lo que decía Que no quería hacer Dos monos Un mono Y dos Anubis De estos Pues esto Es de hace varias Mazmorras No Bueno Qué más da Psicoquinesis Y tal vez Muerte Pero lo dudo Horrores Pero sabes qué Es lo peor Que puede pasar No tenía sentido Vale Tendremos que ir a físico Así que Puijí Ha colado Puijí otra vez Esta vez ya no No es Seth Nah Lo mismo Todos los dioses Son iguales Vistos o no vistos Todos Podemos hacer Varios Sí Este me vale Anubis Heces Da igual Es un perro Un mono Y dos perros Nos vale Entonces Es un chacal Ande Y dos por ahí Si es tan bueno ¿Por qué va a estar muerto Dentro de un momentito? No es Mara Eso es cierto No es Mara Si es tan guay ¿Por qué está muerto? No sé A mí los dioses egipcios Estos me parecen Juntos un poco Hay demasiados Tienen que librarse De unos cuantos Son muchos dioses Y esto es muy complicado Todo Buenas Aquí no hay nadie No has visto nada Nada en absoluto ¿Alguien sabe por dónde se va al final? Por aquí no Ya Tengo que pillarme Mierda Uy Tú no me convienes Barrera mágica Evasión Porque por qué no Esto va a ser cansino Oye Futaba No puedes hacer eso De la percepción Otra vez ¿Quién es débil a muerte? Y a luz Yo soy débil a luz Y a Kechi es débil a muerte Ok Esto ha sido Un poquito falta de respeto No os quiero mentir Y Quería ver a mis enemigos ¿Cómo analizaba? Por Dios L1 No R1 Ok Tiene más sentido Vale A cuerpo A cuerpo Dios Hemos fallado todos Menos a uno Gato ¿Vas a poder atacar Antes que ellos? Espero Por tu bien Que sí Gato Eres tú Dios Gracias Cúranos Que nos han dejado Finacos Ahora aquí El físico Va a esquivarlo todo El pollo ese Deja de hacer eso Que me afecta No Va a seguir haciéndolo Y el gato se ha muerto Sois muy malas personas Luego me curaré El gato va a seguir Buen Toda temo Quiere dejar de esquivarlo Todo cabrones Puta evasión Creo que he hecho crítico Así que me vuelve a tocar a mí No te aceptaba nada Tienes poca vida Como esto solamente me gasta vida Y me la voy a curar De todas formas ¿Por qué no? ¿Quieres acertar? Alguien Me está haciendo falta Me estoy jugando mucho Todavía queda Yusuke Para que me pueda curar él Gracias Bonito crítico Pero eso ha estado Un poquito cerca Porque tenía que salir El tonto de luz Y oscuridad Y justo nos afecta Luz Y oscuridad Vale Mira Por lo menos No ha muerto Akechi Que le gusta mucho morir No sé Dónde estoy Voy super perdido Ajá Todo según mis planes Definitivamente Y me queda Muy poca magia Con Akechi Voy a tener que cambiarlo Lamentándolo Absurdamente nada Ajá Así que esa es la sombra De Kiritani Si tú lo dices ¿Qué es un Kiritani? Me dan escalofríos Solamente de mirarle Es un exmercenario Que ahora es un adesino profesional No es una persona ordinaria Ah Ese no es el viejo Que estaba por ahí Que hablamos alguna vez con él Y sí que parecía un poco raro Para ser un sin techo Incluso la policía No puede enfrentarse a él Depende de nosotros Que encargarnos de él Acerquémonos con cautela ¿Puedo guardar? No, no puedo guardar Hubiera sido una idea ¿Buenas? ¿Hola? ¿Cómo le va? Sí, es definitivamente el mismo ¿Estás aquí? Apuesto a que ese idiota de antes Puso una petición para ti Lo siento Lo siento, no planeo Irme Vosotros Los críos que estáis jugando A los héroes Deberíais irnos a casa Con vuestras mamis No puedes No sé si llevo el mejor equipo Para esto Pero no os tengo curas No Podemos dejar que alguien peligroso Como tú vaya por ahí Matando gente Vosotros sois más peligrosos Desde mi punto de vista Mira Como un mercenario He visto un montón de tortura Y la tortura va todo Va Completamente dedicada A Matar El corazón Y el alma Hablando Sí Si Vosotros habéis estado destruyendo Partes que no os gustan En las Características De la gente Para mí Eso es malvada Eso es maldad Maldad no seas ridículo Estamos haciendo lo mejor que podamos Lo mejor que podamos Ahora mismo Es política Solamente matar En el trabajo Pero os destruiré Si os vais a entrometer Y su sombra es Ah ¿Tú otra vez? Ok Ataques físicos Están descartados Pero Por lo demás A por él No es gran cosa Esperaba algo más imponente No os preocupéis Acabaré con vosotros Y después de eso Voy a mataros En el Día a día También voy a matar A mi yo diario Ok ¿Qué tenemos? Vale Esta persona no se va a cambiar Porque es completamente Rechazar Los ataques físicos Y este tío Va a hacer ataques físicos Así que supongo Que tendremos que hacer Estúpidos Maeha O alternativamente Subirle el ataque A alguien Y ese alguien Podría ser Akechi Porque tiene Mejidola Y ante la duda Mejidola va a funcionar Pero no va a ser nunca crítico Así que Yusuke Cuento contigo A ver si le afecta Hielo con un poco de suerte Ataque Rebotar El gato va a tener que estar En curar todo el rato Probemos Luz Le afecta Razonablemente Gato Tenemos que curarnos ya Nos ha pegado mucho O sea A vosotros A mi no Yo estoy cojonudo Esperemos que no le afecte viento Si no me pega mucho Voy a hacer un experimento De hecho voy a hacer un experimento Como yo soy inmune Básicamente Ataque normalito Interesante Con que no reflejas Curioso Lo tendré en cuenta Ataque Megatón Tenemos vida Casi cuela Y Tempered Slash Está chero Oh que bonito Crítico Madre mía Por amor de Dios Que dolor No ha sido tanto Pero yo también puedo participar Mira ¿Cómo es posible Que no reflejes físico? Ups El gato se nos muere Deberíamos hacer algo al respecto Así que otro ataque Megatón Eh fallamos Gato Estás atontado No no Le suelte Se da hijo de Oye que ese dinero es mío Le ha pegado con la mano abierta Esta vez ha decidido No llevar el abanico Y ¿Sabes qué? Bien hecho ¿Será posible? Pues ahora no te vamos a curar Para que aprendas gato Tal vez deberíamos curarle De verdad Pero que sepas que Eso ha estado muy mal No me parece bien Tengo algo que nos cure Tampoco me voy a pasar Dándote algo tan valioso Con esto Si sobrevives No vas a sobrevivir Esto mismo Que te den Te sube la evasión Así que a lo mejor No te matan Ahora me subes la evasión De gratis Lo podías haber hecho antes Bueno sigamos a nuestras cosas Me voy a subir de ataque A mí mismo Porque puede que muráis todos En este turno No es por nada Ya la ataco yo No os preocupéis Oh Has decidido atacar a uno solamente Bien Me has hecho el favor Entonces Hagamos Mejidola Que tampoco tengo vida Para ir regalando No dijiste que había un personaje Que no hacía el ataque Con el abanico No No había dicho yo eso Nunca Que yo recuerde Porque en principio Es la primera noticia Que tengo De que hay un personaje Que no usa el abanico Aparte Yusuke Ha usado Con anterioridad El abanico Yo creo que literalmente Ha sido un bug Que no ha cargado El abanico En el juego Pero Da igual Caónicamente Le ha pegado con la mano abierta Al gato Por tonto Y no me parece mal Y no me parece mal Ahora sigamos Pegándole a este Creo que no era el ataque Que tenía que hacerme Confundido El ataque ha vuelto a la normalidad Se sigue haciendo Se sube el ataque Pero que me da igual O sea Yo literalmente soy inmune Contra este tío No me puedo hacer nada Y el que tampoco puede hacer mucho Ya es Zakechi Que no tiene SP ninguno Esta era la habilidad Que quería utilizar Tengo que descartar La otra En cuanto pueda Me confunde ¿Te mueres ya? ¿No? Ataque rebelión Se ha subido el crítico Sabéis que a por él Buen espadazo láser No está mal Podría ser peor Pero me ha dado dinero Y eso sí que sí está bien Y subidas de niveles múltiples Este jefe ya era Supuestamente desafiante Todo el mundo ha subido de nivel Menos el nuevo Eso te pasa por nuevo Y por venir con nivel 45 ¿A quién se le ocurre? Nada más que Presumiendo Pues ahora no subes Creo que no ha subido No me lo cuenta en realidad Mejorar el sí No está mal Me viene bien Espera Escucha lo que tengo que decir La gente que mato Son criminales Uh Es Dexter Pero con menos clase Y un poquito más Oloroso Se escapan de la ley Y la policía No puede tocarles Soy como vosotros La de un fantasma Estoy trabajando Para acabar con el mal De este mundo Así que déjame irme No somos Tú no eres igual que nosotros O No dejaré que te vayas Hombre A lo mejor es igual que Akechi Un poquito Tenéis el mismo pelo No eres igual que nosotros O No te voy a dejar irte Si en realidad No En realidad no hay opción Que tomar Lo único que esta implica Como que no nos parece En realidad tan mal Lo que haces Y si te puedo dejar Que te escabullas Pero al final No te vamos a dejar Que te escabullas Si te hemos pegado La paliza ya de hecho Así que en realidad Esto da igual Pero si No somos iguales Y lo siento Pero no somos iguales Oye Que se supone Que lo decía yo Los ladrones del fantasma Nunca asesinarían Nunca asesinarían A la gente Que sepamos No Ayúdame No quiero desaparecer No seas ridículo ¿Cómo puedes decir eso Después de asesinar A tanta gente A cuánta gente Crees que has asesinado No lo sabemos Será mejor que aceptes Que has perdido ya Prepárate Está bien Haced lo que queráis Aunque recordad La maldad Tiene que ser Borrada La maldad que tiene que ser borrada Seguirá apareciendo Después de que me Vaya Destruiremos la maldad En una forma Que es distinta a la tuya Puedes desaparecer Sin preocupación Vuelve a seguir Siendo un sin techo ¿No has conseguido Beneficios de tus asesinatos? Los asesinos en las novelas Y todo esto Parecen siempre que molan más Ahí Que viven de lujo Porque honestamente No debe ser barato Contratar a un asesino profesional Pero bueno ¡Oh! Se ha abierto Ahora podemos expandir Nuestro rango de exploración Entonces vamos a continuar Pero antes Guardar No puedo guardar técnicamente aquí Pero como puedo volver aquí Voy a guardar Por si acaso Y continuamos Al siguiente área Y ahora bajo de verdad Y hacemos ya Un fragmento del último bloque Hasta ahora Que tenemos disponible Pero vamos Del nuevo bloque Y en cuanto hagamos esa misión Lo dejamos Al final Tampoco ha sido tan corto El live stream Quieras que no Ha durado más o menos Lo mismo de lo normal Aunque aún nos queda Derrotar al enemigo Claro Que falta Siento un enemigo por encima Ya Pero que se no cuenta Porque usa chetos Literalmente usa chetos El juego no me deja matarle Aunque puede que sea El taparrabos Que nos despista también Oh sí Parece que hemos llegado A una especie de área nueva O al interior de un volcán Wow Este sitio es mucho más grande De lo que había oído Espero que las sombras de aquí Sean fuertes también Tened cuidado ¿Es la primera vez que viene Futaba Mementos? A lo mejor es la primera vez que viene No, Haru es la última Que se unió Vale, nada Katana Puede que sea mejor Que la katana que tengo De De Yusuke Pero es que me gusta Ah, es mejor Pero es que esta es una pipa Y mola más Porque es una pipa Además tiene fuerza más 5 Estoy queriendo buscar excusas Pero Debería ponérsela Ahora Lo que sí que tengo que hacer Antes de que se me termine De olvidar Es cambiar A Akechi Se ha quedado sin SP Y no voy a darte refrescos No es así como funcionan Las cosas Así que Le cambiaré Al fin y al cabo Como sé que más nivel tiene Tampoco tiene por qué Subir de nivel ¿A quién ponemos? A Fuka Makoto An Ryuji Ya tienes cartas buenas Para duplicar Pero es que Con fusiones Llego a lo mismo Yo creo Makoto entonces Y le he dado Al botón que no es Ahora sí Vale Ya estamos aquí Por curaros Y continuemos Con las cosas De continuar Han podido revivir Ahora O podía curar En grupo O tenía alguna habilidad Nueva ¿No? Sois nuevos enemigos Tal vez debería luchar Contra uno o dos De vosotros Para que parezca Para aparentar Pero voy a ver Que hacerlo antes Que pueda Hola Legión No he luchado Técnicamente Contra ninguno Tuyo Eres una fusión Que se podía hacer Relativamente pronto Creo recordar O eso fue En el personal 4 No es nuclear Pero le ha metido Una hostia Bastante bonita Así que ¿Por qué no? Ataque físico Buen crítico Lo aprovecharé Para hacer ataque normalito Resisten Técnicamente físico Pero no han resistido Esa hostia ¿No? No tengo Alegión entonces Pensaba que era Una persona De las primeras De hecho Recuerdo su nombre Y nunca recuerdo El nombre De ninguna De las personas Salvo que sea Legión recoloreado Y tenga otro nombre Porque aquí Han decidido Recolorear Algunos de los Enemigos Oh A ti si que te tuve Nuclear y Y si así que Y si así que está hecho Y si así que está hecho Cuenta Hola Por amor de Dios Estad tranquila un poco Que has venido Con ganas O que Deja un poco Vale Vale pues nada Ha sido fácil Creo que puedo Ignorar fácilmente A la mitad De estos enemigos Y te digo más Bajemos Aunque aquí En estos pisos Es donde me pondría A farmear Ahora después Para la semana Que viene Tener Todos los Dineros Que pueda Oye Futaba En serio ¿No quieres analizar Ninguno de estos pisos? De verdad que no No te apetece No Como favor Personal Tampoco No No estás por la labor Ya Gastamos todos Los análisis Antes En pisos inútiles Que me vino bien También Pero bueno Pero el objetivo No está aquí Así que Seguiré cogiendo cosas Nunca me viene mal Para coger cosas Los tengo dominosos enemigos No saben Qué está pasando No sabe Quién pasa Por su lado Algún ¿Cuántos pisos Tiene Tiene esto? Ni siquiera yo sé eso La única cosa Que puedo decir es Que la escala De este sitio Es astronómica Ok Ok Pero ya sabíamos eso Vamos Siempre estás intentando Actuar De forma guay Enfrente de Noir No Enfrente de Noir No No se puede ser tan ciega Eso no es cierto Solo quería asegurarme De que ella lo sabía Puedo sentir Técnicamente difícil Técnicamente difícil Hay una zona aquí delante Quieres entrar Vamos Y estos Son Los padres Otra vez No Quiénes son estos Y por qué son dos Son las sombras Son las sombras De los padres De la chica Kana Esta Es verdad Tenemos dos parejas De padres Aquí Creo que son iguales ¿Por qué hay tantos padres Que intentan controlar Sus hijos? Sí, no sé Oye El tuyo se murió Así que no puedes criticar A lo mejor el tuyo También hubiera sido Un cabrón Llegado a estas alturas No lo pienses demasiado Vamos a Preocuparnos más Por ayudar a su A su hija Tenemos que cambiar Sus corazones Si queremos salvar A la amiga de Futaba Vamos Y Futaba Si quieres darme No, son distintos Este tiene una gorra Pero la cara es igual Malas apuestas En las carreras Pérdidas Deuda Malas Deudas En las carreras Malas Apuestas en las carreras Perdón, otra vez Pérdidas Deuda ¿Por qué tenemos tan mala suerte? Es Mala suerte Durante todo el año No podemos dejar que Kana Vaya a la escuela Necesita ganar dinero Para nosotros Su sex appeal Su inocencia Como Una joven Su atractivo Sesuar Su atractiva Su inocencia Como una chica joven Lo que sea Tenemos que venderla Para nosotros Como le gusta a la gente Vender a los chiquillos En este juego ¿Os llamáis a vosotros mismos Padres? Kana Chan está sufriendo Tanto Por culpa vuestra Es una lástima Pero tiene que ganar dinero Para nosotros Kana necesita ganar Kana necesita Hacer dinero De otra forma Nuestra familia Se rompería Buscaos un trabajo No No os aprovechéis De vuestra hija Pero si son igualicos Los padres Literal Como si hubieran copiado Y pegado Vamos Y le hubieran puesto Una gorra Tal cual Me extraña Que su padre No sea el protagonista Del 4 También por ahí Pero He buscado Un trabajo Se lo han tomado mal Sucubus e Incubus Creo que la de atrás Es Sucubus ¿No? Porque también Hay muchos demonios Recoloreados No es culpa nuestra Todo es porque Tenemos mala suerte Kana debería Aguantarse Eventualmente Ganaremos el premio Gordo Entonces todos Seremos felices Lo sabías Todos están podridos Hasta el núcleo Joker Por favor Salva a Kana Chan Son buena pareja No te voy a mentir Criajo impertinente Te Sacudiré de encima De un solo Betón Mantente Alejada De los Asuntos De otra gente Fantástico ¿Qué opináis De Maffreila? Como estos Tienen debilidades Que va a dar igual Eh Algo es algo No 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 Eso es malo Estoy sobándola El gato es el único Que ha quedado despierto Pero el gato No tiene la habilidad Para Si tiene la habilidad Para curarnos Vale Gracias por despertarnos Mepatra Pensaba que la tenía Pensaba que la tenía Makoto esa habilidad Pero debe tener otra parecida Bueno Bueno Eso ha estado Muy feo Así que puede Que os intente Cortar un poquito Después de eso Algo es algo Oh Ha hecho confusión Dejar de hacer cosas Que me puedan poner Estados alterados Está feo Esto Mira Esto no curaba despertar Pero con esta combinación De equipo Tengo todas las Curas Posibles El problema es que Si le afecta a alguno De los que tienen la cura Claro Lo de antes ha sido Mucha suerte Ah Tiene mediarama ahora Es lo que tenía ahora Johanna Con Makoto Bueno No está mal Sigamos mafreileando Las cosas Porque es un verbo Definitivamente Está confusa Dame oro Dame dinero Dame dinero No Me has tirado una bebida energética No quiero Que no es la de las que me recuperan En ese peo O sea que me da igual Sigamos a lo nuestro Ataque físico Eso no está mal Mientras no tengan estado alterado De enamorar Que es el que pensaba Que iba a tener Gracias a Dios No lo ha tenido No me habéis hecho gran cosa Hasta ahora Me habéis dormido un turno Pero Magarula Tengo vida por ahora No hace falta que cure Y Mabufula Por si acaso Uh Alguien le puede afectar Pose A ella Pensaba que le afectaría a él Pues he decidido Que Le vas a pasar El testigo Al prota Que acaba Con la De la izquierda Seguro Ahora Estoy perdiendo vida Y eso es malo Pero bloqueo Esta habilidad Así que no puede Hacerme nada Básicamente Curaré una vez Con el gato Y esto está hecho Vale No ha sido Para tanto Ataque normalito Por los viejos tiempos Ataque normalito Cuenta abajo No Me han aplastado Apenas he visto Vuestros ataques Esta se supone Que era de rango A Y tenemos Menos nivel Del recomendado Se supone Pero Maldita sea No ha sido Un gran desafío Honestamente Hemos tenido suerte De que el gato No se durmiera Si me hubieran dormido A todos Ahí si que hubiéramos Tenido más problemas Imagino Pero niveles gratis Dinero gratis Todo lo que sea gratis Es bueno Y Mejorar las habilidades De viento Un 25% Es definitivamente Mejor Que Puede que me quite Diarama Teniéndome Diarama Porque para que Tener dos habilidades Que son lo mismo Nunca hay Ninguna situación En la que prefiera Curar solamente A un aliado Que curar a todos ¿Verdad? El resto de cosas Tienen su lugar Yo creo que Diarama Es lo que me está Sobrando Porque tengo Mediarama ¿Y para qué Diarama? Ola de calor Esta creo que es buena Daño físico Fuerte a todos Los enemigos Mejor que Esta Así que Corte mental Fuera Y ola de calor Por el calentamiento Global Dentro Quitar la resistencia Anucelar No sé si la quiero No la quiero No me hace falta Nook Boost Sin embargo Si la quiero Cuando sea Tengo Tengo Windbreak Con el gato Ah bueno Lo puede haber quitado Pero da igual No tenemos No tenemos Otra opción Estamos enterrados En una montaña De deudas Somos realmente Padres horribles Ah creo que Eso lo está diciendo La otra Da igual Entonces ser mejores Padres Ya está Solucionado Buen trabajo Hemos hecho Lo que hemos venido Para acá Madre mía Que bien me siento Después de haberles Dicho que sean mejores Padres No se les hubiera Ocurrido de otra forma Vivir honestamente A partir de ahora Que consejaco Por amor de dios No sé como no estás De 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 los Este De los De los psicólogos Para las parejas Madre mía Vivir honestamente A partir de ahora O ser mejores Padres Si es que Era así de fácil Vivir honestamente A partir de ahora Y no seáis malos Lo sé Tengo que cambiar Mi forma de ser No Haré que Kana Haga esa clase de cosas Esa clase de trabajo Ya más Lo siento Kana Reorganizaremos nuestra deuda Y seremos responsables De Devolverla No ella Dejaré el juego Y empezaré a trabajar Pagaré toda mi deuda Poco a poco Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo No vuelvas a ir a Kana Chan Nunca más Empecé a jugar Para Ganar algo de pasta Y antes de que lo supiera Le forcé a Kana A hacer esas Cosas Tan A vergonzosas Tan vergonzosas Y pensar Que solía ser Un padre Que solo quería Que su hija Fuera capaz De comer Cosas Buenas Tienes razón Cariño Antes de nada Hagámosle lo mejor Que podamos Para que Kana Sea feliz Si Eso no es una cosa Que ocurre poco a poco Bueno da igual Gracias yo que creo que Kana va a estar Mucho mejor ahora La pareja de Magario Su apellido Parece que ha tenido Un cambio de corazón Debería ver Como está Kana Y eso Pero ahora puedo Continuar Básicamente Todos mis enlaces Sociales Salvo el de Sojiro Y el de Makoto Aquí presente No te da vergüenza Por amor de dios Que todo el mundo Quiere contener Sus enlaces sociales Ahora menos tú Otro caso resuelto Que es lo siguiente ¿Quieres seguir explorando? Pues sí Pero en realidad no Porque voy a guardar Y lo vamos a dejar aquí Pero para eso Tenemos que llegar Al siguiente piso Muy bien Adelante Y puede que para arriba No es por aquí O puede que sí Ah pues sí Estupendo Hemos tenido suerte Y el primer descanso Debería estar en este piso O en el siguiente En el siguiente piso Un piso más Y lo dejamos por hoy Hasta la semana que viene Así puedo yo En mi tiempo libre Farmear como un auténtico Loco Ah No pensaba que tú me hubieras visto Ya pensaba que estabas de espaldas Esto es malo No es tan malo No os preocupéis ¿Qué le importan estos? Reflejo ataques físicos Así que haced todos los rampajes que queráis Sigue, sigue Vale Pero ven a por mí No a por mis compañeros No les afectaba físico Pero les metió un crítico Como un piano La otra vez Por eso Está desvelado Pero es que le quita Esto una barbaridad Si es que yo creo que los mato De todas formas Con este ataque Aunque no les haga crítico Míralo Vale Nada Nunca sabemos que le afecta Porque los matamos muy rápido Pero bueno Podría haber sido mucho peor Continuamos sin rumbo Por la vida Hasta que encontremos Mágicamente la salida Y alerta a todos los enemigos Por el camino Pero mira Estoy teniendo suerte Los estoy encontrando En los caminos Relativamente rápido Y ahora sí Descanso Y creo que esta vez Momentos va a durar Si este es el descanso En el piso 5 El siguiente debe ser En el piso 10 Mínimo piso 13 O 14 Incluso Va a tener este bloque Uh Esto parece un palacio Esto parece Como un sitio En el que podemos Tomarnos un pequeño descanso No sé por qué Pienso que me van a necesitar Algo nuevo Está bien Vamos a tomarnos 5 minutos de descanso Estupendo Vamos a tomarnos 5 minutos De una semana entera De descanso Porque lo dejamos aquí Por hoy La katana de Yusuke No me he fijado Como es ahora No me he dado cuenta Pero bueno Y farmearé Y farmearé Hasta que tenga Todos los dineros Que me parezcan Razonables Pensaba que había Farmeado bastante En la última vez Que vine a Momentos Pero se ve que no No lo suficiente Para no tener Muchos problemas financieros Ya De aquí en adelante Farmearé Bastantillo Llegaré hasta El final De este bloque Porque al fin y al cabo No hay ningún evento nuevo Llegas al final del bloque Y dice la gente Oh dios mío Esto parece una puerta ¿Tú crees que se abrirá? Sí, yo creo que se abrirá Igual que siempre se ha abierto Así que no Es nada nuevo La única novedad Es cuando hay Hay un semijefe Que será la próxima vez Que me dé un mensajico De estos El Mishima Conseguiré dineros Y pagaré las deudas Y no tendré que hacer Que mis hijas Se prostituyan por ahí Es una buena lección Que podemos sacar hoy La prostitución Así en contra De la punta La trata de blancas Está mal vista Por la sociedad Así que eso No prostituyáis a la gente Que está feo Venga Nos vemos entonces La semana que viene Y tendré dinero No dinero Porque lo tengo que cambiar Lo tengo que vender en la tienda esta Pero ya entendéis lo que quiero decir Habré farmeado mucho Y puede que tengamos Algo más de nivel Sin duda Y ya está ¿Sacó? Nos vemos El próximo día Ah, y el próximo día La semana que viene Palacio ya otra vez Esto es un no parar Va a haber combates hasta arriba De hecho no tendré dinero La semana que viene Porque no nos va a dar tiempo A venderlo Puede que sí Por la mañana puedo venderlo Lo que importa es que Dinero Y el dinero La solucionan todos los problemas De la vida Así que eso Nos vemos entonces Adiós